Ahora todo el mundo me tira porque yo soy un cantante Ahora todo el mundo me tira porque yo soy un cantante Y a ti nadie te hace coro porque tu eres un guarremate Ahora todo el mundo me tira porque yo soy un cantante Ahora todo el mundo me tira porque yo soy un cantante Y a ti nadie te hace coro porque tu eres un guarremate Y a ti nadie te hace coro porque tu eres un guarremate Óyeme Palomo lo que te voy a decir Con las curras no te metas pana yo soy el MC El que controla, el que tiene la lana Si tú te pones, yo me robo a tu hermana Robando a las menores, de lunes a lunes Mirame los tenis, pana, no son de hule Evite el problema, pana, y vaya el paso Que si te pone a frontear, te dan tu machetazo Evite el problema, pana, y vaya el paso Evite el problema, pana, y vaya el paso Paso, paso, paso Ahora todo el mundo me tira, porque yo soy un cantante Ahora todo el mundo me tira porque yo soy un cantante Y a ti nadie te hace coro porque tú eres un guaremate Ahora todo el mundo me tira porque yo soy un cantante Y a ti nadie te hace coro porque tú eres un guaremate Y a ti nadie te hace coro porque tú eres un guaremate La gente mía, K Music, Lili, el rey de lo que tipo Menor del mecánico mío, tu mega diva, el ángel negro De lo mío personal, la cura musical en esta vaina Que lo que, Raúl, el jefe